Desde hace aproximadamente dos semanas no arribaban embarcaciones a la terminal marítima de Puerto Vallarta, por eso causó admiración la llegada el sábado por la madrugada del lujoso yate privado a TESA 4 para mantenimiento y abasto. Atracó en el muelle 2 con 22 tripulantes, incluso algunos de ellos vallartenses, que por seguridad sanitaria decidieron no bajar al puerto, solamente su chef para compras de provisiones. Es propiedad del billonario norteamericano Dennis Washington, quien es un enamorado de este destino turístico. Fue reconstruido con un costo de 250 millones, incluso cuenta con un helipuerto. Hace aproximadamente mes y medio estuvo en Puerto Vallarta, partió al Caribe y tras hacer un recorrido llegó directamente de Panamá, tras navegar 18 días por el Pacífico. En las maniobras de arribo se pudo ver a la tripulación en labores de limpieza y asomando por barandilla. Acudió personal de salubridad local a darles la llamada libre plática a las 8 de la mañana, con el protocolo ante la contingencia sanitaria. También revisaron temperatura a todos y su récord, que por cierto, ninguno ha estado enfermo desde hace mes y medio, ni mostrado cuadrofebril, por lo que no tienen inconvenientes en bajar si así lo decidieran al estar sanos. Al parecer en esta ciudad permanecerán entre 15 días y un mes, tiempo que aprovecharán para reparar los generadores, aires acondicionados y cuestiones eléctricas, para lo cual contratarán los servicios de técnicos vallartenses. Con imágenes de Carlos Castillo, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.